¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 13. Este desafío nos dice, habla con Joy, Soleada o Flor Soñadora. Así que vamos con el intro y les enseño esas tres ubicaciones. Bueno, para hacer este desafío, nada más tenemos que hablar con uno de esos tres NPCs, pero les voy a enseñar las tres ubicaciones. Aquí tenemos a Joy en esta zona, les enseño el mapa. Muy desmugrientos en esta zona. Hablamos con él y con eso ya tendremos nuestro desafío. Pero les voy a enseñar las otras dos ubicaciones, así que vamos a ello. El siguiente NPC que vamos a visitar es Flor Soñadora, que es la NPC que se encuentra en esta casita que está aquí. Ahí está, Flor de Ensueño, ¿verdad? Aquí está, hablamos con él y con eso ya tendremos nuestro desafío. Les enseño la ubicación, ese es el segundo NPC. Y ahora sí amigos, vamos por esta tercera ubicación. Para nuestra tercera ubicación vamos a tener que venir a la Costa Creyente. Y vamos a ver que en los muelles vamos a tener a nuestra queridísima amiga Soleada. Esa es la tercera ubicación de los NPCs que necesitamos. Hablamos con ella y su ubicación es exactamente aquí, en la Costa Creyente. Con eso ya tendremos las tres ubicaciones de los NPCs para hacer este desafío. Espero que haya sido de su ayuda, ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.